El tradicional encuentro de socios con jugadores del Real Madrid se vivió en Santander como es habitual, con mucho cariño. Pepe y Kedira eran los encargados de firmar cientos de autógrafos. Las sonrisas estaban presentes en los niños y en los padres, y nadie quería quedarse sin la foto con los jugadores del Real Madrid. Claro que también los jugadores disfrutaron del cariño. Y si hay que pedir un beso, se pide. Sobre el equipo, los madridistas más jóvenes de Santander lo tienen claro. Pues este año va a ganar lo más posible, pero yo sé que va a ganar, por lo menos la liga. ¿Cuál es tu jugador favorito? Kaka. Casillas a mí. Y a mí me gusta Cristiano Ronaldo. Cristiano y Ozil, puede ser. Sí, toda la plantilla entera. Toda la plantilla, sí. Porque es el mejor parte del mundo, es muy guapo. Porque es un equipo buenísimo, y para mí es el mejor del mundo. ¿Por qué es el mejor? Pues desde que nacimos somos madridistas, viene de familia y... Sí, mi familia se entera madridista. Todos, todos. Tuvo mucha compañía Pepe, como este jovencito que no se podía creer que su padre hubiera apagado la cámara en un momento así. Le dejamos con sus explicaciones y volvemos a lo importante. ¡A la Madrid! ¡Más fuerte! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!